Si te quieres divertir, con recanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Levantan de rodillas los amigos caprichosos, me llevan para las villas o a la montaña del oso. Vuelvo a la gira de un barco, la playa de hoy a un frío, la fiesta de los oxigios, con la bomba y el muchachón. Si te quieres divertir, con recanto y con primor, solo tienes que vivir y vivir un pedazo en el rayo. El cuatro, la independencia, o el desfile muy pequeño, que todo eso parece un sueño, si lo toman con prudencia. La fiesta de los oxigios, con la bomba y el muchachón. La fiesta de los oxigios, con la bomba y el muchachón. La fiesta de los oxigios, con la bomba y el muchachón. La fiesta de los oxigios, con la bomba y el muchachón. La fiesta de los oxigios, con la bomba y el muchachón. La fiesta de los oxigios, con la bomba y el muchachón. La fiesta de los oxigios, con la bomba y el muchachón. El puenteña con el muchachón. Hace un montón, tenia zumbir sabroso, con los panameños, con mi ligero, con los bienes y golosos, pero respira, pero no viste en ya zumbir, con mucho sabor, con mucho suelo, y si no llueve, mucho mejor, evitando la charla de un montón. Bueno, ahora le robaron el kippala, puti. y va Richie Bastard en el bongo en el de campo ¡Vaya Richie! 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 que yo gozo, me encanta el cuento se ganó, pero si esta veinte mañana voy yo, si esta noventa me quedo, y si esta feño yo no puedo, un verano me se vayó. Es un pedagra que me doy yo para allá, pero no es río de la urna.